Pues otro vídeo más de JNJANGOL Hoy os traemos un vídeo distinto en el canal Algo nuevo que vamos a probar Y es nuestro viaje a Andorra Nos vamos de vacaciones, cuatro días a Andorra Y os vamos a mostrar Todos los lugares emblemáticos que vamos a visitar Cómo es ir de compras por allí Seguramente habrá algún unboxing si compramos algo Así que, vamos a ello ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada Ya estamos en Andorra Y ahora a buscar el hotel Porque no nos funciona Mira, ya está Pues menos mal Porque si no era la antigua Así que dale, dale Puente de Madrid Es un campanario Es un campanario Y ahora estás en el canal Pero eso teima ¡No te parto! Pero puedes ir a tu ¡Akúr! ¡Tú te hasñado! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a tu! ¡Va a tu! ¡Akúr! 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 Ah no, uy Bueno, esto sería el hotel Aquí es donde haremos caca Hotel Best Hender, Andorra Rond tour Bañera Bates Esto sería un armario, ¿no? Armario No está mal Dos camas Vas a tener que dormir en una cama, entonces Joder Teléfono Mi casa Ah, mira, la caja La tele Eso digo yo Joder, no me ha estado acá Y a ver las pistas que tiene ¿Al centro, no? Es al centro, ¿no? Hostia Supuestamente no hay alista Ah, vale Sí, es al centro Ah, mira, pues Algo de montañiga tiene Algo, algo, vemos Ojo, cuidado Estamos justo en el centro Chicos, pues ahora vamos a hacer la ruta del hierro O por lo menos una parte de ella Que la verdad es que está bastante chula He visto que hay esculturas, un río y tal Es muy cortita Bueno, la vamos a hacer muy cortita Porque como no tenemos mucho tiempo Estamos viendo lo más bonito de cada zona Entonces la verdad es que el pueblo este me sorprende muchísimo Es muy, muy, muy bonito Ahora os enseñaré un poquito Estas casas me flipan Yo viviría aquí, vamos Mira, tiene un montón de polluelos ahí arriba En el nido Hay un montón Mira, tiene cuatro Qué pasada Esta es la mejor para mí Buah, increíble Increíble con la fuente ahí y todo Mira la fuente ahí y todo San Cerny De George Estamos en George Ahora La maleta Es esculturas Esto es barra, ¿no? Es un abanico Tienes que marcar O sea, moverlas adecuadas Esto parece un mexicano Monaco O sea, esto es como un rey Y Egipcio, mira Este está guapo Con símbolos egipcios Hermano, hermana Primo, prima Los moldes del suelo Urbano Realizados en diversas ciudades Los llamo Los extraterrestres Ah, mira Este mola Porque es la escultura Que está moviendo la piedra Por encima del puente Está chulo, ¿no? Parece una caretilla, ¿no? Así de extraña A ver, depende de cómo la toques También puede ponerse Estaba daño A lo mejor es eso Una caretilla que daba hasta la muerte Ahora lo leemos Es un carro de hierro y un pico Porque como estamos en la ruta del hierro Esta es la ruta que hacían los mineros De aquí, de la zona Clave en el desarrollo de la industria Aquí en Andorra A ver, que se vea por aquí Mira, la gente sentada Mira Aquí en la esquina y todo A ver, el que estaba Está un poquito bien De mierda Es algo que ibas a decir Rajao, ¿sabes? He estado a punto de darme una vuelta A ver, después de lo que hemos vivido ya Y aquí el rojo más arriba No está miedo, ¿eh? Así Día 2 en Andorra Vamos a ir hacia un parque de atracciones Que se llama Naturlandia A ver en todo lo que nos podemos montar Y en lo que podemos ver Creo que también tiene alguna reserva de animales O algo así Así que ahora Enseguida estamos con vosotros ¿Está de fondo? Sí Tobotronic Ahí vamos a ir A 40 km por hora No, dice que son dos Son dos Hola ¿Dime todo? Sí Has controlado mis palanques La maqueta posición está frenando Es muy velocidad 0 Vale Esté que allí veras Tira en el de van Tira en el de van Vale ¿Veos que es muy? Sí Vale Sentido Cuando me está en el de van más rápido Me está en el de Me está en el de Vale Vale Tiro Hola Hola ¿Quieres ver? Sí Vale Otro con las palanques Hostia Mira, mira que velocidad Se me va a ir el móvil a la puta Está bueno Hostia Esto es jodido, eh Con una mano Joder, tanta vibración Ay, mi orto Ah, bueno Hostia, más una rama, eh El brazo Ay, ahí Se viene Se viene Hostia Hostia Esa, eh Casi salimos No, 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 no Hostia Hostia Ya estamos notando que el móvil se me va a ir Pero, pero ¿Qué tal aquí? Más despacio, dices Eso no me lo han avisado Vale Hay que reducir, hay que reducir ¿Qué dices? Hostia Me he mareado, eh Y se me ha quedado así la cara de velocidad Joder No puedo más, eh Hasta aquí el vídeo de hoy Vamos allí Arriba el to Empezamos Venga Es uno por cada esto ¿Y a dónde y qué? Tú tira Yo qué sé ¿Has mirado para abajo? Es que no me da impresión Está guapo, eh No me da impresión Pero está guapo La cuerda, espera La cuerda era para delante Espera Ahí está Mira, está, ahí está, ahí está Hostia, está jodida, eh Está jodida, eh Coño que se me va Esta no tiene, no tiene, no tiene No tiene Ríete tú ahora Hostia, está jodida Venga, salta Ya me hubieran matado seguramente Eso es trampa Has cogido la cuerda Has cogido la cuerda Alro, venga, sin cuerda Escucha, sin cuerda y presiona, eh Ya, pero impresiona La idea es sin cuerda, ¿sabes? Intratarlo La cuerda La cuerda No, no, corriendo Es imposible He suspendido Mierda 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 Me hubiera caído igual Por eso, por eso lo cojo Es que retroceder nunca Rendirte No se puede Pasa el brazo Y de pie, por favor ¿De pie? Sí Agárrate si quieres Sin ningún problema Una mano en cada cuerda Y ya puedes sentarte Eso Perfecto Todo el viaje agarrado Vale Piernas estiradas y tumbado Vale La cara separada Para que no te golpees cuando pruebas Vale ¿Alguna duda? No ¿Estás listo? Sí Piernas arriba Tumbado Y vamos que no vamos Me cago en la puta El freno Más son móvil para arriba Ahí está Vamos a entrar No lo he brinto Por ahí no Es por aquí Es por aquí Estás confundido, Gloria Mierda Mierda Hola Eh, que aquí no hay nada No hay nada No hay nada, no No hay nada, Carlos Que se pierde Me cago Tiene que haber una trampa No, ¿ves? Ya se ha confundido Es por allí No, pues tira, tira Que se van por ahí Lo veo Lo he visto por la madera Está ahí, Carlos Se ha confundido ¿Tienes que ver antes? Sí, pero sí, ahora ¿No? A ver ¿Estás leído? Está bonito Vamos por aquí Primero, ¿no? ¿Eso que es un jabalí? Sí Aquí hay carpas Pobrecilla Un sitio muy pequeño Potabilitación Depósito Urbanización Les voy a enseñar un poquito de todo Hostia, mira como una zona de tijereta Hostia, qué guapo El cráneo de vaca Se ve con tal luz Es enorme Es enorme, mirad Ya está, es de cervo No sé qué habrá aquí No lo veo Esto está bien camuflado Insecto, palo Ah, claro Hostia, pues para encontrarlo, ¿sabes? Para saber dónde está Es fácil Míralo Están ahí S ¿No ves las patas que están? S S de arriba Todos bichos palos Ah, y este Mira, este se ve claramente Este de aquí Este no está bien camuflado Qué guapo Ahí hay otro Hicen también las huellas de todo Un tío cerdo Qué guapo Este se puede tocar, ¿no? Me imagino Eso no es una cabra Te digo yo que es una cabra Tío, está parado chiquillo Porcilla Tiene calor, ¿eh? Esto es una mini cabra Pero esto es muy pequeño Es que tiene cuernos Oye Seguro que no es una escultura Es de verdad, esta cabra Ay, ¿cómo se llaman las cabras? No, no te muerdes Rájala Rájala, que le guste Yo le raje Mira ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Uy, mira, mira Ya, ¿estás mal? Eres muy buena Sí, este es Eder Ay, eres muy buena Lo habéis agobiado Ahora me muerde No, no sería la pena No, es que no pierdes Con Trosky había que coger los cuernos Hostia Y moverle Eres muy buena El Trosky estaba salvajado No, es que no se quiera Y que no iba a ir seguro de ahí Mira Ah, tira para ti Adiós ¿Seguro? Mira, me está mirando Yo ya no voy a poder volver a comer cerdo Mira Uy, que se ha tumbado Que está jugando contigo Que sí, que sí Que se tumba para eso Si un animal se tumba Es para que le toques No te hago nada, ¿eh? ¡Cerdito! Hola Se va, mira Se está tirando para un lado Ahí, ahí, ahí Hostia, la barriga Ya está Suficiente Cerdita Es cerdita Le encanta Mira, mira Qué ojos le ha puesto Ojos, pero si no tiene Si parece tú Yo creo que aprendió Yo creo que aprendió Yo creo que aprendió Cómo acosan a los animales Yo no he enseñado a hacer esto Es el pelo duro, ¿eh? Es el pelo muy duro Sí, sí O sea, tanto peor No, pelo y piel, ¿eh? Sobre todo piel ¿Cómo le ha enseñado a ti? ¿Cómo le ha enseñado a ti? Tío, me están rayando bichos Sí Hola 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 Hostia, mira Que le haces cosquillas, tú Tiene cosquillas Está suave, ¿eh? Mira, 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 mira Gloria Que se me inclina Que le rasque Mira, mira, mira Hostia, que viene pa'cá Con las moscas, hay muchas moscas, por lo que yo. O así, aunque antes estaba en azul y molaba más. Y nos llueve, nos llueve bastante. Tengo las gafas en papás. Yo no, yo tengo las gafas. Vaya. No, yo no. Me tengo otra vez, bro. ¿Cuánto jugamos? Es el día 3, ¿no? Es el día 3. Día 3. Carlos cada vez tiene más pinta de vagabundo. Nada, a jugar un rato. ¿Y luego? No, no. No, no. No, no. No, no, no. segundo intento vamos a intentar llegar al mirador de sol de tristaina y también vamos a ver los lagos de momento estamos subidos en el teleférico por lo menos bueno hay que decir que arriba vamos a ver tanto hacia un lado de las montañas de andorra como al otro ya las montañas que colindan con francia vamos a estar justo en el límite con francia dios tengo ya los oídos a la ahí está francia andorra y francia y y y y y y estos lagos son los que se forman imagino que cuando se derrite la nieve vale, aquí vemos una antigua cuadra hecha de piedra vamos a dar un vistazo por dentro a ver que pone flipa, ¿eh? piedra sobre piedra esto está en Galicia, mucho este es el recorrido que harían los animales mira es un antiguo ordeñadero del siglo XVII y XVIII ah no, XIX del siglo XVII y XIX y reconstruido a mediados del XX se ordeñaban las ovejas y se fabricaba el queso aquí no sé si se puede entrar sí, por la derecha hay una puerta hay una entrada ¿por aquí? sí mira el tejado, ¿eh? piedra sobrepuesta gracias a la estrella, David bueno, es para este miedo, ¿eh? mira que chula la cerradura tío, esto lo hemos usado hace poco me voy a comprar el pal de van al final sí, ¿no? sí yo también me gusta tener las enfadas ¿para qué serían esos agujerillos? ¿para la iluminación quizá? no aquí es donde fabricaban algo no sé qué es parece una estructura de un pozo un horno no sé lo que es, tío bueno, la gente es muy guarra pero no tengo ni idea ah, bueno sí, claro esto será para algún animal imagino parece que es para refugiarse aquí como una caseta como si fuera para el perro y aquí la salidita puede ser para un animal a las ovejas o conejos a lo mejor conejos las ovejas eran aquellos de allá esto a lo mejor es más pequeño conejos, gallinas algo así aquí habría una puertecita y eso es para que se refugien porque aquí como nieva ahí caen unas tormentas buenas pero está chulo, ¿eh? todo de piedra la estructura mola mucho la verdad se ve, ¿no? toca un rato de piscina es pequeñita pero bueno hazte la paño ahí está os la voy a enseñar es que hay mucho chiquillo voy a enseñarla por el lateral un poco y por el techo a ver, las pistas están muy bien las pistas es hacia la montaña si lloviera mejor porque así los cristales se limpiarían están un poquito ahí eso sí y rodeado de montañas pequeñita pero apañada esos son los gallos que nos despiertan todos los días ahí está míralo, qué felices al lado del hotel a las 4 de la mañana despierto a las 5 de la mañana y ¡Suscríbete! 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 ¡400 metros de subida! ¡Joder! ¡Estoy quemado! ¡Estoy reventado! ¡Todo piedrecitas! ¡Mira! ¡Ahí hay otra senda! Pero no, esa no es Es esta Más o menos En algún momento habrá que ir a la derecha No, mira, lo pone Ahí, hacia la derecha Estoy usando el rubor del agua ¡Qué pasada, tío! ¡Mirad esto! Tenemos un techo Totalmente a la sombra Un río, cholo Un río, cholo Cuánto humedad aquí, eh? Es para allá Vale La ruta, ya os digo que De fácil nada Ponía sencilla Y de un nivel de 400 metros De altura, y yo creo que vamos Más de medio kilómetro seguro Os voy a puntualizar una cosa Que hemos visto subiendo Creo que ya no podemos estar muy lejos del lago Pero aquí Me ofrece mi sudor Yo soy de sudar poco, eh Sí En Andorra Cuesta mucho respirar Si no estás acostumbrado Tan alto Por la altura Sí Mira, esto creo que Los restos de una antena Que había aquí Que no han arrancado No sé, le habrán bajado a lo mejor O subido Y nos queda otra subida más hacia el lago Que yo creo que ya está Ya no le puede quedar mucho Porque veo allí un claro Puede estar hacia la derecha después Entonces Yo creo que ya lo difícil ha pasado Mira, y tiene eso de ahí Es para los caballos Para atar los caballos No, eso no Lo de al lado La anilla Sí, claro, la anilla es ahí Todo de piedra, eh Qué bonito Bueno, piedra y la puerta de metal Le habrán reventado la puerta de madera O se le pudre Y al final se ha quedado Estoy hasta los huevos Y voy a ponerle llero De la madera Una ardilla Mirad las monicas Qué negra es ¡Utia! Nuestro destino Vamos a darle la vuelta al lago Es de una central hidroeléctrica Es un embalse Sí Mira la casa de los guardias Y ahí te dice Cómo era antiguamente Es justo todo esto Mira, te explican cómo es una central hidroeléctrica Aquí Es perrito Cómo se abre esto Está arriba a la derecha Aquí Lo presionas O lo giras Presionar o girar No, no va Sí, se abre así O es bombeo Ya no lo sé Creo que es como una tienda de museo ¿Cómo se llama? Jack de Engolaster Normalmente aquí se baña la gente No sé en qué lado A lo mejor es allí Mira, sí Allí creo que se están bañando Bueno, bañando Muy clarita no está, eh No, claro no está, no Bueno, el perro se baña Mira Está bebiendo Es una presa Qué chula Una presa Eso de ahí es una presa Aquí está más clarita El agua Por eso está la playa ahí enfrente Es como el sistema de apertura de la tubería De la presa Este sistema es el que la abre Me imagino Válvula, ¿no ves? La válvula No, la válvula será la de la izquierda 61 años Ha estado de servicio durante 61 años Del 34 al 95 Aquí os explican cómo es la función de la presa Con los desvíos para liberar el agua Por el canal Cuando está muy llena Cuando necesitan llevar a la central Hidroeléctrica Es que no se ve muy bien porque da reflejo Mira, hasta ahí llegaría el nivel del agua Hasta arriba del todo Imagino que en invierno El tiempo en Andorra De repente hace sol Y de repente cada una de las... Vamos a ver Ah, porque ha frenado Vale, chicos Pues ahora vamos con el unboxing de Andorra Primero os lo enseñaré yo Lo que he comprado Y después el resto De mis compañeros Vale, eh... Antes... Bueno, antes de empezar con el unboxing Quedaos Porque después vamos a deciros Un poco las opiniones De lo que nos ha parecido Cada cosa que hemos visitado En Andorra Lo bueno Tanto lo bueno como lo malo Así que Vamos... Vamos con esto Primero, las colonias Esto ha sido en una gasolinera random De por aquí Y... Me han costado 1.50 cada una Pero, a ver Tiene truquillo Estas colonias Como las vi a ese precio Pues las... Las compramos Porque eso es una ganga Básicamente Pero sí que es verdad Que las perfumerías Que hay por la zona No está tan barato Tan barata la colonia Como... Como dicen O sea que... Los precios están bastante inflados Sí que puede ser 10 o 15 euros más barata Que en España Pero aún así es bastante caro Estas ha sido un regalo 1.50 cada una Vale Ahora ya Un par de cosas Frikis Esto es una moneda de Pokémon En este caso Del Pokémon GO Que... La verdad es que bueno Yo como colecciono muchas monedas De... De todos los tipos Pues me ha llamado la atención Y como brillaba y eso A mí ya me tienen hecho Ha costado 8.50 Se ve que ha brillado un montón Vale En este caso es de Charizard Y la verdad es que pesa Es un... Es de metal Estaba chulo Además está el precio ahí Se puede ver Vale Siguiente Vale Esto es la colección de muñequitos de Sonic Que había en la tienda Que ha sido 6.50 cada uno ¿Verdad? 6.50 cada uno Me ha costado El Knuckles es mi preferido Y claro Luego estaba Sonic y Shadow Que me gustan también Entonces ya no me voy a dejar uno Por uno que quedaba solo Bueno Sácalos Si quieres sácalos Las figurillas Hombre están muy bien detallados Están bien Deberías enseñarlo Claro Al menos es Sonic que está abierto Claro Pero están todos súper bien detallados Para lo que ha costado La calidad-precio muy buena Ya está No son réplicas de estas Chinorris Si, son oficiales Si, si Esta... La verdad es que está bastante... Bastante chulo Vale A ver, vamos con esto La ballesta Esta ballesta es legal Pasarla por las aduanas ¿Vale? Hacia España Ya que tiene en la caja Todo el calibre Te viene toda la información Y todo Ya me he informado bien De si era legal o no Y en este caso Si que lo es aquí Aquí viene toda la descripción De lo que es la ballesta Y tal Entonces no debe de haber Ningún problema Aparte va... La voy a pasar desmontada Y tal Para que veáis un poquito Se me ha caído Creo que un hierro Aquí viene cada una de las piezas Digo Tenía tres virotes Vale Los virotes La verdad es que son punzantes También calidad-precio Me parece bastante buena Ando, mira Me llamaba el roco Vamos a ver Hay bastante Hay que decir que hay bastantes cosas frikis Pero es que en realidad Veníamos a por ropa Colonia Y esto Y en plan decoración y tal Pero tanto la ropa Como la colonia No le he visto mucha diferencia con España No, entonces No he encontrado mucho sentido He estado mirando Pero es que es eso Diferencia de 5 euros 6... Lo único que he visto una diferencia más notable Es en esto Tipo de productos así de decoración Que he visto sí que es verdad Que en algunos Depende cada tienda Pero puedes encontrar verdaderas cangas En... O productos a lo mejor que no encuentras en España O que es difícil encontrar Aquí los tienen Entonces puede ser una diferencia en algunas de 20 euros, 30 euros Eso ya es más notable Eso parece Y es la espada que Que Juan entregó a Trunks Bueno... Finalmente la espada de Trunks En la serie La verdad es que Está muy chulo Sobre todo el cuero de fuera Porque son los colores Que lleva él Básicamente Hay que enganchar esto Pero bueno Yo simplemente la funda Ya no la he visto en España Y aquí está el mango Que tiene la forma de la espada de Trunks Básicamente Para ser de decoración Pesa bastante Y... Me gusta La verdad es que Me ha parecido una buena compra Vale... Pues... Quien conozca un poquito de Marvel Y sus películas Estas son... Bueno... Esto es... La mochililla que llevaba La mochililla para la espalda Y estas son las espadas de Deadpool De la película de Deadpool Sus dos katanas Digamos Vamos a llamarlo Que son katanas Las dos katanas Que lleva cruzadas en la espalda Él Él las lleva cruzadas Aquí Tanto una Como otra En la mochila Que esto es perfecto para cruzarlas Esto te lo pones en la espalda Y aquí las cruzas Irían así Una así Y la otra así Irían cruzadas Entonces esto igual Que lo que es calidad-precio La verdad es que Me ha gustado bastante Y como me gusta Deadpool Que me río mucho con el personaje Me ha parecido con alguna compra También Lo mismo Filo apenas Y no pincha Lo que le hace Tiene el aceite Para conservarlo bien Y la verdad es que Me parece muy interesante Esto es una figurita de Andorra Me apetecía un souvenir Y es la misma figura que me compré el año pasado Pero que se me rompió la bola Porque soy torpe Así que Vamos a ir ya Con lo gordito Pues He visto esta figura Que me ha costado Bueno En teoría debería costar 38€ Pero Con un descuento del EFNA Se ha quedado en 36€ La he visto bastante más cara En sitios como en Amazon Que estaba 43€ 44€ No había mucha diferencia Pero teniendo en cuenta Lo que me he estado gastando Pues Me ha venido bastante bien Pues es una figurita De las aventuras de Fly Que le han hecho un remake No sé si fue el año pasado O el anterior O este mismo Estamos a 2022 Está bien saberlo Aunque lo podrá en el vídeo Pues ahí está La figura Dándole la vuelta Está muy chula Está súper bien detallada Y lo mismo Es la última figura Que quedaba Y me había fijado Que no tuviera ningún picado ni nada Si no hubiera pagado la diferencia de Amazon Y he tomado por culo Porque ya me había encaprichado Es un escudo Normal y corriente De una saga que nadie conoce Vale, pues es El escudo de Hyrule De la saga de Legend of Zelda Efectivamente Pues es imantado Bueno Vale, pues aquí La editora del canal Ha conseguido ponerlo Es imantado Como estaba diciendo Anteriormente Y... Está súper bien También El precio sí que es verdad Que es elevado Las cosas como son Por la saga Que a mí me gusta mucho Pero no voy a negar Que está súper sobrevalorado Pero bueno Es muy bueno Lo siguiente Es una figura También de Zelda Creo que lo he dicho Pero la figura Me ha costado 80 euros Está súper bien detallada No le he visto tampoco Ningún picado Ningún fallo En la pintura ¿Eso qué es? ¿El qué? Es polvo No es un fallo de la pintura No os preocupéis Ya la mato ¿Eh? Yo voy a ver eso Que he fallo de pintura Y la mato No, pero era polvo Menos mal Estaba en un expositor Normal que tenga algo de polvo Y... Y de hecho Precisamente porque Como estaba en un expositor Pues me preocupaba Que tuviera algún picado Porque era la última figura Que quedaba de... De esta... Uno de rebal Vale Pues aquí tenemos Otra figura Que nooo... Es una espada Vale Bueno A ver Eh... Si... De la otra espada La otra funda era de tela Esta me ha costado 80€ La otra me costó 125€ Porque estaba de liquidación Y... Y la verdad es que me ha gustado muchísimo El color de la pintura Bastante... Bastante fiel a... A la espada La funda es básica Pero bueno Está también chula El tema de los detalles Tampoco tiene muchos Pero está bastante bien Bueno Vale Pues esto es Una katana Es de One Piece Y... ¿Esto qué es? ¿Esto es el soporte? Sí ¿Seguro? Sí Vale Bueno Eh... No me esperaba que venía con el soporte Porque en otra tienda No me lo vendían Vale Costaba 45€ 46€ En otra tienda Esta me costó 55€ Pero venía sin el soporte Y claro El soporte eran... No sé si eran 7€ u 8€ A ver Me he fijado que todas las katanas Sean de... ¿Qué es esto? Sean de... Alguna película Alguna serie Algún anime Son todas De Amon O sea, tiene el monopolio ese hombre Así que nada Está bastante chula Esto es un Funko Un Funko del Soldado de Invierno De la serie de... De Falcon and Winter Soldier Vale Las varitas De Harry Potter Este era el hombre lobo, ¿verdad? Sí Vale, pues el hombre lobo De la de prisionero de Azkaban, ¿no? Ahí es cuando se vio por primera vez Creo que por eso Enfrentándose a... A Sirius Black La verdad es que está muy chulo El grabado Bueno En sí la varita Yo no soy fan de Harry Potter Pero está muy chula Pesa Pesa La calidad es muy buena Y además te viene con un... Por si quieres colgarla En algún sitio Con una... Con la descripción Bueno, con el nombre Espérate Horas... Horas Slashorn Esta es muy chula A mí me gusta más La verdad es que los grabados A mí personalmente Me gusta mucho más El estilo de... De varita Continuamos con Harry Potter Este es un huevo Que si no me equivoco, ¿vale? Por lo que he estado informándome Es el que... En el torneo de los tres magos En la película de Cáliz de Fuego Es el que meten... Debajo del agua Creo que Harry Potter Lo... Lo hunde, lo mete bajo el agua Y que es lo que nacía de ahí No... No nace nada Le dan una pista Si es que no me acuerdo Para el torneo de los tres magos Es una de las pistas Ah, pues nace una pista Para el torneo Es algo en plan Más exclusivo El precio también suele rondar Entre 80 y 100 euros Si, suele estar un poco de tono Como mirando en Amazon Es como... Ahí está la base y el huevo Pesa bastante, eh O sea... El huevo... Es de buena calidad Tiene bastantes detalles Se ven bien Vale, y aquí ya Lo último Que encima Mira lo que pone el detalle En la caja Para Pepper De la película Entonces ya... A ver, quien sepa un poco de Marvel Las películas de Iron Man y tal Ya se puede hacer una idea de lo que es Que romántico Este costado han sido 82... 89... 89... No se como se te han podido olvidar A ver... Pues si, la verdad es que... 89,95 89,95 La verdad es que es de los más baratos que se puede encontrar Es de los más baratos que se puede encontrar Siempre está más caro en todos los sitios Y de hecho en España ya no... No lo he visto mucho últimamente Ahí está Ahí está ¿Por qué aplaudís si se enciende? Pues así, va así Va así Es normal que haga eso Claro Dale, haz un aplauso Aplaudes Me cago en Dios Sí, va así Y el cambio de luz es normal O sea, eso es lo que hace el... Que no se vaya mal ni nada Yo creo que hasta aquí estaría la Lombosis Y ya pasaríamos a las opiniones De lo que nos ha parecido el viaje Y cada uno de los sitios Más que nada por si tenéis pensado El viajar aquí Ahorraros o no unas cosas O sabéis ya más o menos a tiro de hecho A lo que vais Así que... Ya estaría Ahorraros o no Dime a mí Si Quien fue aquí De donde haría el sur Vale, día 5 de Andorra Ya nos vamos Pero antes de irnos Vamos a visitar un mercado artesanal Y a ver si compramos alguna cosilla más Vamos a ver yo 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 Vale, pues vamos ya con las opiniones Del final del vídeo Vamos a explicar un poquito Lo que nos ha parecido Cada día de... Y cada cosa que hemos hecho Del viaje Y empezamos por el día 1 El... El camino El camino El camino en coche El camino hasta ahora De Road Sofa Si El camino en coche A ver Vamos desde Alicante Por lo tanto Unas 6 horas y media 7 Un poco cansado Pero bueno Llegamos más o menos bien Dentro de cada vez rápido Al margen de eso El hotel El hotel se llamaba El hotel VestCenter Y... Cosas buenas y cosas malas de este hotel Para mí Cosas buenas La situación del hotel O sea la... La zona donde estaba Que era en pleno centro de Andorra la... La Bella Y... Bueno a ver Nosotros pillamos la tarifa con lo de... La cena y desayunos Si El buffet Que venía incluido El buffet El buffet no estaba del todo mal Podría ser mejor Pero bueno Había variedad y tal Así que estaba bien Depende del día Depende del día Mejor variedad u otra Pero la cosa es que estaba... Los últimos días nos quedamos sin Nutella Importante Los últimos dos días Pero bueno Eso bien Cosas... Malas Bueno Hay que añadir también Que en cuanto llegas allí Te cobran la tasa turística Que eso no... Yo no lo sabía Personalmente Y te cobran un plus 25 euros creo que eran ¿no? Por ser turístico 20-25 Si 25 euros Vale Cosas malas Cosas malas tenía unas faltas Bueno El parking siempre lleno Así que el parking no lo podíamos utilizar El parking tuvimos siempre Cuando vas a Andorra Si vas a zona centro Hay que pagar el parking Si o si Te tienes que gastar De 20 euros para arriba por día Si pero el problema es que Nos hubiera venido súper bien Tener el coche ya aparcado Hubiera sido más barato Porque eran 17 euros el día Pero Evidentemente estaba lleno Y Bueno eso es malo La... El tema de los ascensores Los ascensores Era algo tedioso Era casi imposible Coger un ascensor Osea Siempre bajaba o subía alguien Pero era Prácticamente Misión imposible Nos tocó subir y bajar por las escaleras Casi todo el rato Luego La... La piscina Que decían que era piscina climatizada Eh... Para mi era... Es de lo peor que tenía el hotel Tanto por horarios Que era de 11 a 8 Osea que si me quiero bañar antes de las 11 O después de las 8 No me puedo bañar Y aparte el mantenimiento un poco regular El agua estaba salada El agua estaba... El agua dulce pero estaba salada Las duchas hay que mirarlo como lado positivo Habían dos duchas Una que... Que iba como... Como chorritos Que era la del agua caliente Y luego que me metí en la fría Y la fría Que era de 3 De 1 a 4 grados De 3 a 6 O de 3 a 7 No de 4 a 7 grados La piscina estaba bastante sucia En las esquinas había como... Como restos de... En el fondo Restos de algo Bueno yo... Yo pensaba que igual cogía hongo Si había... Por suerte de algún momento no Eh... que más... Bueno las pistas de la piscina eran buenas Las pistas eran muy buenas La parte del techo La parte del lateral también Había muchísimas ventanas Y... Estaba... Estaba bastante... Estaba bastante bien Eh... Cosa negativa también Eh... Tu colega El de la cresta Es el gallo Me cago en la puta El gallo de mierda No lo peor es que estaba pensando ahí El puto gallo de mierda A ver... Eh... A la hora de dormir Eso era caótico El... A ver... Es que no había un gallo Es que habían 3 o 4 Entonces... Yo creo que se... ¿Cómo se dice? Que se ponían de acuerdo Bueno... Se ponían de acuerdo Uno... Bueno... Uno se ponía una hora durante las 3 Otro durante las 4 Otro durante las 5 La posición del hotel está bien Pero es que al lado hay gallos Hay una especie de huerto pequeñito Detrás del hotel Que esto no es culpa del hotel Pero bueno yo lo añado aquí No es culpa del hotel Pero hay una especie de huerto pequeño En la que cuando subimos a ver Que es lo que ha pasado Porque en el primer día A las 4 de la mañana Ya no despertó el gallo Ya estaba cacareando Entonces... El segundo día cuando fuimos a la piscina Eh... Nos asomamos A ver donde estaban Y no era uno Eran 3 gallos Osea... Imaginaos 3 gallos desde las 4 Porque eran las 4 Empieza a las 4 Desde las 4 a las 5 y a las 6 de la mañana No por haber de cantar Bueno... En resumen... Eh... Yo si que volvería al hotel En calidad precio y tal Estaba muy bien El precio muy muy barato Para la zona en la que se encuentra Creo que era de 4 estrellas El hotel Así que lo que es calidad precio Bien Falta de esos pequeños detalles A mi sobre todo El que más me molestó Fue la piscina El master gallo Si que tenía horarios de 11 a 8 De 11 a 8 una piscina ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy acostumbrado a lo mejor de 9 de la mañana a 11 de la noche Prácticamente entiendo que ya más allá molestes a la gente cuando duerme Pero a las 8 El problema también... Claro Pues la gente puede pensar Bueno es que el socorrista tendrá que descansar Pero es que no hay socorrista No hay socorrista No hay nadie Vigilando a piscina Por lo tanto no pasa nada Porque estiren un poco mal los horarios Pero bueno El mismo día por la tarde Decidimos visitar el Mirador del Sol Uno que está en... Al límite entre Francia y Andorra Lo habréis visto en el vídeo Y... Para nuestra sorpresa Resulta que el teleférico Cerraba a las 4 y cuarto de la tarde Osea en verano El teleférico cierra a las 4 y cuarto Sin más Entonces... No pudimos llegar Porque el paseo era cuesta arriba A una montaña de 2000 metros Pues una hora y media Dos horas Así que nos tocó hacer 44 minutos en coche Para dar la vuelta Al hotel Bueno al hotel A salir de compras Vale Como estaba cerrado el teleférico Bueno ahí vimos dos vacas Muy chulas las vacas De hecho le pegaron una cornada a un hombre Si Porque se acercó demasiado a ella Se acercó a hacerle igual una foto o algo Y... Y se giró la vaca Y le empezaban a caer Pero bueno muy chula La verdad es que estaban muy chulas Los terneritos y las pacas y tal Eh... Bueno a la vuelta Como no nos queríamos quedar sin nada En lugar de ir de compras Eh... Fuimos a... A la ruta del hierro No... También es verdad que se hacía tarde y las tiendas Ya... Las tiendas cerraban pronto Es que cierran... Todas las tiendas cierran al... Sobre las... No... Sobre las ocho también Sobre las ocho también a cerrar Sobre las ocho también a cerrar Otra cosa que iremos ahora más adelante Con las tiendas Eh... La... A la vuelta Fuimos a visitar la ruta del hierro Bueno pues a mi la ruta me gustó El tema de las figuras El poder hacerte una foto en el banco ese En plan selfie y eso El banco lo podía mover Creo que eso... No estaba hecho así No... Pero que a la gente le quito los tornillos o algo Las... La... A parte de las figuras Que son muy bonitas Y las... Y la historia que tiene esa ruta en sí Pues la historia de los mineros Lo que más me gustó A parte de la cascada El puente y todo eso Es el pueblo El pueblo de George Para mi es de los más bonitos Que hemos visitado hasta ahora Si... Tenía muchos decorados también El antiguo con la fuente Lo de la capilla y todo eso Estaba muy... Muy chulo Día 2 Nos fuimos por la mañana en Naturland Y por la tarde de compras Vamos por partes Primero Naturland ¿Qué te pareció Naturland? Es que igual lo ven niños Eh... Natural... 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 Metal Era el tema de... Dos monitores Claro... Eran dos monitores Habían cuatro dianas Pero... No... Habían ocho Habían ocho dianas Ocho Eran siete y luego instalaron la octava Ocho dianas Pero en lo que tardaban entre Entre explicar las cosas Y tal Tenius en cuenta que ocho personas Si mientras cargan el output Disparan, les explican y todo el rollo Más de cinco minutos o diez se van Y... Y pues imaginaos, otras 8, otras 8, otras 8. Una vez más, a ver, en Naturland lo que pasa es que es carísimo para lo que tiene. Los niños y eso sí, lo disfrutarán. Pero lo que es realmente atracciones para adultos hay 2 o 3. Y tampoco es que tengan mucha emoción. O sea, esto sinceramente no lo recomiendo. Si vais allí a Andorra, lo recomiendo en el caso de que vayáis con muchos niños o lo que sea. Pero no, yo prefiero otras cosas mucho más tranquilas que esto. Pagar, creo que eran 33 euros o por ahí, la entrada. Te cobraban por todo, la taquilla se queda tu euro, no todo vuelve. O sea, las taquillas donde tienes que dejar, o de medio obligatoriamente, tu mochila. Porque no te dejan subir las atracciones. Y en cuanto gira se ha quedado tu euro. No sé, es todo como un sacadineros. Y aparte, salvo el Tobo Tronk, que era la única... Bueno, es el Tobo Tronk. Sí, el Tobo Tronk, la única atraccion así chula. Nosotros nos subimos a una gincana que no estaba tan mal, pero después de subir... Bueno, para subirnos había unas colas importantes, pero después había más cola aún. La tirolina es muy flojita, no sé, en general solo montamos a dos cosas. 33 euros por dos cosas. En este caso, no me parece... Pero es que era sobre todo por las colas. O sea, las colas eran kilométricas. La parte natural hay que acompañarla con el zoológico que tienen más arriba. Bueno, toco esto yendo por carretera de curvas y tal, que se toma su tiempo en llegar. Y arriba tiene un mini zoológico que nos dijeron que había osos y lobos en todos los carteles y tal. Te lo venden como que ahí tienen animales salvajes. Lobos, osos, linces y no sé qué más. Pues de los lobos, osos y linces no hay ni lobos, ni osos ni linces. Lo único que hay son jabalí, bueno, cerdos vietnamitas, bastante grandes, pero cerdos vietnamitas. Cabras, gallinas y ponis. Caballos y caballos. Ya está. No hay nada más. Por lo tanto, lo que te venden en todos los carteles de todo el país entero, ninguno. Que lógicamente era por el clima, pero es que también eso lo deberían avisar. ¿Qué te pareció Andorra la Bella para las compras? El tema del alcohol, el tabaco, pues eso es ya mítico. Te puedes encontrar cosas que no encuentras en España, o bueno, que no encuentras en Europa, seguramente. Tipo espadas. O sea, Andorra es el paraíso de espadas. Y yo que soy muy fan de comprar espadas, que solamente encuentro en el Salón del Manga, pues... A ver, está enfocado evidentemente a la economía, al consumo y demás, pero sobre todo de turistas. Hay que ir con mucho cuidado cuando vas allí, si no quieres salir estafado. Yo he ido por ropa y me di cuenta de que la ropa es mil veces más cara que en España. Sí, había ropas muy importantes que a lo mejor la diferencia son 10€, pero vamos, que no os hagáis idea de ir a Andorra por ropa. Yo no lo recomiendo. El tabaco muy barato, el alcohol muy barato. Y sobre todo hay que ir a por cosas puntuales. Cosas que, como ha dicho mi compañero, que no encuentras en España, o que es difícil, o que... Sí que es verdad que hay diferencia de precios en algunas cosas de decoración, que ya os habremos enseñado. Sí que hay alguna diferencia de 20€, 15€, eso sí. Pero hay que también saber regatear con ellos y eso. Sí, eso es otra, porque tienen todos los precios elevados para que regatees con ellos. Evidentemente. Y una tienda como la otra, a veces son de la misma tienda, son del mismo dueño y obtienen distintos precios. Para que vayas... Si una la tiene 80, otra 90 y otra 100, tú has visto las tres tiendas y al final caes en la de 80. Y la de 80 aún así lo tiene inflado. Y todo es de la misma persona. Aún así me parece muy entretenido. Esta parte, por lo menos, para mí ha sido muy entretenida. Y la verdad es que has visto cosas distintas. Yo eso lo valoro como positivo en Andorra. Andorra, a mí, la principal diferencia con España es que puedes ir tranquilo a la hora que quieras por la calle. No he visto ni un toxicómano, no he visto nadie robando, nadie peleándose, ningún borracho por la calle. Salgo yo, ahora que son las 5 o por ahí, yo salgo aquí en Alicante. Y seguro que me encuentro 3 o 4 de lo que acabo de mencionar. Si salgo a las 12 de la noche, tengo que salir casi... Es un decir, pero casi armado. Porque no me fío ni de mi sombra. A las 12, a las 2, métete en el centro de cualquier ciudad, en España, y métete a las 12, a las 1 o a las 2. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la mayoría de las mujeres, bueno, también muchos hombres, tienen miedo de volver solos a casa. Esto es todo lo contrario en Andorra. Yo estaba tranquilo, tanto por mí como por mi novia, de que a las 12 de la noche que se volviese a casa sola, al hotel sola. Y fíjate, es un país que no es el nuestro, es desconocido. Y yo estaba tranquilísimo a la hora que estuviese. La policía se acercaba a algunos chavales o lo que sea, y lo único que les decía es que hablaron más bajito. O sea, nada. Ni una pelea, ni una sirena de policía, nada en absoluto. Las calles limpias. O sea, limpias pero casi brillantes. Nada de basura. Nada. O sea, perfecto. Para mí, sociedad en cuanto a sociedad andorranas y sus gentes y tal, un 10. Eso no pongo pedo en absoluto. Y sobre todo en la zona céntrica, que ahí normalmente, como los guiris no saben comportarse, pero sí, ahí sí. Vale, al día siguiente, creo que era el día 3, puede ser, el día 3, nos fuimos al mirador de sol. Sí. La verdad es que el teleférico una pasada. Sí que es verdad que en un momento se quedaba así atorado. No. Pero amazaba bien. Eso es para tener un poquito de... Para el tema de visualizar todas las montañas, bueno, algún río que había, algún riachuelo y eso, estaba perfecto. Podía ver las vacas desde arriba. De hecho, cuando llegamos arriba del todo, un montón de vacas bloquearon el paso. Bloquearon la carretera. La gente quedó así atascada porque estaban todas las vacas tumbadas en medio de la carretera. Sí, como dice mi compañero, unas pistas muy bonitas. Yo le pondría un puntito de velocidad teleférico, pero bueno, eso ya ha puesto el pobre. Es que después del teleférico estaba el Teresilla. Ya, el Teresilla. Pero bueno, está chulo. Nos llevaba hasta arriba, hasta el mirador, en la frontera. Y muy bonito. Eso para mí es de los más bonitos de la ruta. Y eso sí que lo recomiendo. Para comer, la famosa pizzería que no voy a decir el nombre. Es una pizzería en el centro. A ver. Empezamos ya viendo que nos cobraban, nos cobraban, bueno, lo vimos en la carta, que nos cobraban suplemento por estar fuera. Suplemento terraza. Con el calor que hacía adentro, sí o sí tenías que estar fuera. El suplemento terraza, vamos a ver, vamos a ver. Era en el primer sitio al que íbamos y pensábamos que, o sea, como punto negativo, solamente de ese par, pensábamos que estaba fatal lo de cobrar el suplemento por estar fuera. Pero es que resulta que en Andorra, a los otros dos sitios que fuimos también, cobraban también suplemento. El 10% de la tasa por... Sí, por 10% de qué? Eso me lo he olvidado. De la compra, se supone, de la comida. Por el 10%, pero no calcula en base de qué 10%. Pero claro, en este caso era o comer dentro, al lado del horno, porque era al lado de los hornos, o comer fuera con un calor que flipas, porque no tenías ni ventiladores, las sombrillas se movían para todos lados y no te cubrían ni la mitad. O sea, era o comer con calor fuera o dentro en el infierno. De hecho, a dos grupos de personas se les cayó la sombrilla, la misma de hecho. O sea que subjetiva en fatal. Luego, el camarero dejaba las cosas mal. Pero es que depende también de las personas. El tema de la atención, fatal. Eso hacia nuestra parte, porque sí que es verdad que vimos hacia otras personas que incluso sonreían. A nosotros es que ni nos miraban. O sea, de hecho, a una compañera, bueno, la única compañera en verdad, le soltó el agua sin mirarla, o sea, vibrando y claro, lógicamente a la compañera le sentó mal, pero es que el otro tampoco lo miró. O sea, aunque le hubiera puesto mala cara, el camarero es que ni miraba. O sea, pasaba totalmente de nosotros. Esta pizzería yo creo que le pongo un 1 de 5, porque la pizzer en realidad estaba buena. Pero bueno, la pizzería yo creo que estaba bien, pero la atención a la forma. Por la tarde volvimos a salir de compras. El siguiente día visitamos el Jack Tengo Lusters. Está chulo la ruta, pero no como lo hicimos nosotros. Ya te digo que ya lo habéis visto en el vídeo, que se complicó un poco la cosa. Es que como lo hicimos nosotros es supuestamente como lo hace todo el mundo. De hecho, teníamos un grupo de una madre con sus dos hijos que no pudieron subir del todo, porque es que era el nivel jodido. Ponía que era fácil en internet, todo hay que decirlo, que eran 400 metros. 400 metros de desnivel, pero claro, el desnivel sí que es verdad que creo que pensándolo bien y tal, sí que eran 400 metros, pero el desnivel era en vertical. O sea, lo que ponía era 400 metros y la ruta fácil. O sea, la ruta era sencilla. Cuando pones una ruta sencilla, se entiende que es prácticamente para toda la familia. Y no. O sea, los 400 metros puede ser, pero es en vertical. Los 400 metros de desnivel y de fácil nada, que es desmodelado a difícil la ruta. Y estamos acostumbrados a hacer rutas. Vale. Después de eso nos fuimos a comer a otra especie de pizzería, bueno, cercana de allí. Que esta sí que lo voy a decir cuál es, porque me gustó muchísimo y es para panico. La atención muy buena. La atención muy buena, sí. Por parte de la chica que nos ha atendido, no me acuerdo, no sé si llego a decir el nombre. Pero bueno, muy buena la atención. O sea, estuvo pendiente en todo momento. Y la comida muy buena. Es lo que digo antes, el precio elevado, algo elevado. Pero bueno. Sí, pero probamos las mejores patatas bravas. Las mejores patatas bravas yo creo que he probado en mi vida. Y es muy buena, la comida muy buena. Bueno, pues el clima un poco loco allí. A lo mejor estábamos a 28 grados o a 30. Y de repente a las 2-3 horas bajaba a 14 grados y te llovía. Y entonces claro, no sabía muy bien qué ponerte. Si ibas en chanclas, si ibas con chaquetas y tal. Te pillaba así un poco de repente. Era muy cambiante. Sí, llovía de forma biológica. No tenía sentido. Hacía un sol y un día espectacular y de repente tormenta. Luego se va la tormenta y un calor que flipa. No sé. Así. Y creo que ya está. Por último, el último día. Creo que fue... Sí, el último día fue el mercado artesanal. Una decepción. Es una decepción. El espectacular mercado artesanal. Es que a ver. Estuvimos mirando así por los laterales, las cosas súper caras. Tuvimos que buscar un policía para ver si era verdad que no avanzaba más. Porque era solamente un terreno muy escaso. Cuatro puestos. Tuve que decirle al policía que si era todo el mercado o estaba dividido en dos o algo así. Porque se supone que es una festividad. A ver, las festividades aquí en Alicante es casi un pueblo entero de mercado. Entonces me extrañaba un poco tanto bombo que le habían dado para cuatro puestos y cada una de las cosas 35 euros. Cada cosa. Entonces me parecía como una broma. Pero bueno, aún así parece que estamos poniendo todo malo. Y la verdad es que yo me lo he pasado bien. No, malo no. A ver, era caro. Y volvería. Era caro. Es todo caro, pero Andorra en sí yo lo recomiendo a todo el mundo porque es un sitio muy tranquilo y está muy chulo. Sobre todo la paz que se respira allí y la gente que es muy buena. Y ya está, yo creo que ya está, ¿no? Yo a Andorra ya hemos ido con estas dos veces. Yo le sigo poniendo un 9 sobre 10. Y no le doy el 10 por el tema de que es muy caro. Muchas cosas son muy caras. No vayáis con la idea de que todo es más barato porque se paga menos impuestos. Si vais con esa idea, malo. Es caro. O sea, hay cosas que no se pagan tantos impuestos. El tabaco y el alcohol es muy barato. Ya está. Pues nada. Ya sabéis. Si queréis ir a Andorra o podéis, yo lo recomiendo y ir para allá. No dudéis y con mucho cuidado con lo que compráis y ya está. Ah, hostia. Nos hemos dejado que en todas las tiendas hay armas. Que es curioso, es verdad, este pequeño detalle. Es curioso el índice tan bajo de violencia para la cantidad de armas que se venden en las tiendas. Porque es que te están casi incitando machetes, porras, nunchacos, kunais, navajas, pistolas, ballestas. Hay de todo tipo de armas y la violencia es mínima. Es curioso. Yo creo que tiene que ver con las penas. Porque ahí creo que todavía existe la cadena perpetua. Y aparte hay penas mucho más duras que en España. Y a ser tan dura la gente se piensa más en el tema de cometer un delito. Y no había nadie mendigando. Nadie. Nadie. Así que yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Lo recomiendo. Es un lugar que recomiendo. 100% que vayáis. Y ya está. ¿Vamos a callar ahí? Yo creo que ya está. O sea, chao.